Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Carlos Castro Sousa, instructor SENA. Mi documento de identidad es 11388570 de la ciudad de Fusada Solá. A continuación vamos a aplicar a la certificación de la norma de competencia laboral 2402-01056 orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativo. Las herramientas que vamos a utilizar para este proceso es la exposición mediante un video BIM con la ayuda de un computador, un mouse y básicamente se va a teorizar con unas herramientas didácticas aportadas por el instructor. Una herramienta fundamental para el proceso formativo. Entonces con esta guía de aprendizaje pues vamos a ver, a identificarla. Nuestro programa es el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, cuyo código es el 133100 versión 1. El nombre del proyecto de formación es la implementación de unidades productivas en las IED, Provincias de Sumapaz, Oriente y Municipales, Fusada Suga Articuladas con el CAE. Estamos en la fase del proyecto de análisis con una actividad del proyecto que se llama Procesa de Información Contable proveniente de los hechos económicos generados por la organización contemplados con la normatividad vigente. Lógicamente toda esta información nosotros la tenemos de nuestro proyecto formativo. Nuestro proyecto formativo es el 2010-179, que es el proyecto que está vigente para el año 2020. La competencia que estamos desarrollando el día de hoy se llama Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. El resultado de aprendizaje que vamos a ver el día de hoy es identificar la estructura empresarial, normativa laboral, comercial, contable y financiera y tributaria de acuerdo con el tipo de organización. La duración de la guía es una guía de 40 horas. Vamos a presentar un tema general para poder llegar al IVA y es el de los impuestos. Vamos a mirar que los impuestos son el medio por el cual las administraciones públicas recogen dinero, dinero cuya finalidad es que sea reinvertido en la sociedad. En Colombia el gobierno administra los impuestos como son el impuesto de renta, el impuesto a las ventas, la retención en la fuente, la autorretención, el impuesto a industria y comercio, el impuesto al consumo, entre otras muchas otras figuras que buscan recoger dinero gracias a las actividades mercantiles. El desarrollo en la presente guía nos enfocaremos en los impuestos derivados de las actividades comerciales. Ellos son aquellos impuestos que principalmente se ven afectados en el ejercicio de la venta de productos que son parte del desarrollo del objeto social de una empresa. Pues dentro de esto vamos a contemplar impuestos como el IVA, el ICA, la retención en la fuente, pues que son impuestos que se desarrollan en la operación contada. Entonces vamos a entrar de una vez en el punto 3.1 que es el reconocimiento de los impuestos y pues específicamente del IVA vamos a hacer una lectura y una reflexión sobre los conceptos fundamentales del IVA. Para ello nos apoyaremos en la herramienta que tenemos a continuación. Es muy importante reconocer que el IVA se cobra a partir de la venta de un peso. Tenemos que la tarifa en este momento en Colombia, hay unas tarifas vigentes que son la tarifa general del IVA del 19% y la tarifa del IVA del 5% que es aquella que se cobra a los productos básicos de la canasta familiar que es un IVA del 5%. Vamos a entender la explicación de la contabilización del IVA en una cuenta T, que es lo que todos conocemos y de los conceptos generado y descontable en una operación de compra y venta de un bien o servicio. Entonces en el cuadro que estamos viendo, en esta parte, estamos viendo lo que es una cuenta T. Esta es mi cuenta T, aquí tengo los débitos y aquí tengo los créditos. Como vimos anteriormente, el IVA es una cuenta clase 2, o sea que es de naturaleza crédito. Lógicamente en una cuenta de naturaleza crédito todos los rubros entran por el haber, pero en este caso es diferente. Una persona no puede vender hasta que no tiene una mercancía para vender y lógicamente lo primero que tiene que hacer es comprarla. Entonces vamos a ver puntualmente qué es lo que pasa con esa cuenta T. Vamos a ver en la operación de compra, dada del ejemplo anterior, que tenemos una compra de una mercancía de un millón de pesos, cuyo IVA es de 190 mil pesos. Ese IVA es el 19% según la tarifa general del valor base de la venta del producto. O sea, tengo que multiplicar un millón de pesos por 190. Vamos a explicar en este cuadro puntual cómo es que funciona la cuenta del IVA. Recordemos que la cuenta del IVA es clase 2, o sea que es de naturaleza crédito. Vamos a explicarlo a través de una cuenta T. Esto es lo que nosotros denominamos muchas veces una cuenta T. Tenemos acá la afiburación de la cuenta T, donde tenemos los débitos y tenemos los créditos. Entonces, vamos a mirar la operación, cómo funciona una cuenta que aparentemente es de naturaleza crédito, pero se tiene que debentar primero. ¿Por qué? Cuando una persona quiere vender, lo primero que tiene que hacer es comprarla. Entonces, cuando una persona compra mercancía, vamos del ejemplo anterior del millón de pesos, vamos a mirar que vamos a comprar una mercancía de un millón de pesos. Esa mercancía de un millón de pesos, al hacer el cálculo del IVA que a la tarifa general del 19% para los productos generales en Colombia, nos da un valor de 190 mil pesos. Es multiplicar el millón de pesos que tengo por el 19%, eso me da 190 mil pesos. Lógicamente, la mercancía que yo estoy comprando en un millón de pesos, finalmente de ella tengo que pagar un millón 190 mil pesos. ¿Qué pasa con esos 190 mil pesos? Los cargo en el débito de mi cuenta T, 190 mil pesos. Esos 190 mil pesos que se llaman IVA descontable, es una especie de ahorro que yo tengo como empresario para poder pagar los impuestos al Estado. Cuando yo hago la operación de venta, que es esta que tenemos acá, vamos a correr un poquitico la cuenta T para poder verla claramente. Cuando yo hago la operación de venta, el producto lógicamente debo vender lo mayor valor del de compra. Si yo compré un producto en un millón de pesos, en este momento lo estoy vendiendo en un millón ochocientos mil pesos. Al hacer el cálculo del IVA de un millón ochocientos mil pesos, el IVA generado en esta ocasión es de 342 mil pesos. 342 mil pesos que al hacer la venta, este valor del IVA queda en el... Al realizar la operación, tengo un saldo a favor de 190 mil pesos del IVA de la compra y un saldo que tengo comprometido con el Estado de 342 mil pesos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pago mis impuestos? Cuando yo pago mis impuestos, tengo teóricamente que pagarle 342 mil pesos de la operación de venta al Estado. En mi formulario 300 IVA tengo que pagar 342 mil pesos. Eso lo tengo claro. Pero también tengo claro que cuando yo compré la mercancía, a mí me quitaron 190 mil pesos. ¿Quién me los quitó? El vendedor. Lógicamente, para poder quitármelos, él me expidió una factura de venta. Un documento legalizado en el Estado. Si no hay factura de venta, no se puede cobrar dinero. Al hacer la operación contable, a 342 mil pesos le quito 190 mil pesos y eso me da 152 mil pesos como saldo de IVA por pagar. Este saldo es el que yo tengo que pagar finalmente. Cuando yo hago mi declaración de impuestos en el formulario 300 IVA de la DIAN, tengo que reconocer, tengo que informar al Estado que tuve unas compras de un millón de pesos con un IVA débito de 190 mil pesos. Y también tengo que informarle al Estado en los renglones del formulario que tuve una venta de millón 800 mil pesos y que tuve un IVA generado de 341 mil pesos. El formulario del IVA, a través de la operación que hay que realizar en él, me dice que finalmente lo que tengo que pagar es 341 mil pesos. El concepto del IVA, pero pues para ello tenemos que mirar muy puntualmente nuestra guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje vamos a tener unos momentos muy importantes que son la formulación de las actividades de aprendizaje. El primer momento es un momento de reflexión y teórico donde vamos a ver las bases conceptuales del IVA. El segundo momento es la elaboración de ejercicios contables donde vamos a tecnificar más nuestro conocimiento. Y un tercer momento que vamos a tener que es la elaboración de un documento denominado factura en la que se afecte el impuesto visto en el ambiente de formación. Para ello tenemos que concertar nuestra clase y tenemos que concertar las actividades que vamos a desarrollar. Para ello les presento el plan de trabajo que vamos a tener con fechas específicas. Hoy estamos a 19 de octubre de 2020, fecha en la que estamos viendo la primera actividad de la guía de aprendizaje. Recordemos que nuestra guía 1 es la parte reflexiva y teórica sobre el concepto del IVA. Por lo tanto, está en nuestra actividad a desarrollar dentro de nuestro plan de trabajo que es resolver el cuestionario teórico sobre los conceptos del impuesto a las ventas IVA. Hoy estamos a 19 de octubre. Esta actividad hay que entregarla el 23 de octubre de 2020. Una vez visto este concepto del 23, vamos a entrar a la segunda parte de nuestra guía que es la elaboración de los ejercicios contables. Esa elaboración de los ejercicios contables vamos a ver, estamos mirándola dentro de nuestro plan de trabajo. Se llama elaboración de ejercicios contables en los que se afecte el impuesto a las ventas IVA que tendrá una fecha posterior, lógicamente, el 26 de octubre de 2020. También tenemos un tercer momento en nuestra guía. Es muy importante que nos afecte el impuesto visto. Entonces, dentro de nuestro plan de trabajo tenemos la elaboración del soporte contable del impuesto a las ventas IVA que en este caso es una factura, tienen que entregarla el 30 de octubre de 2020. Esta es nuestra fecha límite en la que vamos a concertar con ustedes la entrega de cada una de las actividades. Lógicamente, hemos incluido dentro de nuestro plan de trabajo el plan de mejoramiento. Si llega la fecha límite y no se ha podido presentar el trabajo pues nuestro manual del aprendiz está contemplado que usted tiene un mes de plazo para presentar un plan de mejoramiento en el caso de que no lo logre. Ese plan de mejoramiento, como la última fecha para entregar la última actividad es el 30 de octubre de 2020, pues el plan de mejoramiento se entregará el 30 de noviembre. Estamos dando 30 días de plazo para que presente la actividad y pues estamos presentando también a la vez aquí el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento pues diferenciamos los conceptos que nos pide el mismo y los resultados de aprendizaje con la competencia que es reconocer los recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. En este plan de mejoramiento ya estamos mirando unas actividades puntuales contempladas que son las siguientes, el documento escrito sobre el concepto del impuesto a las ventas, la segunda actividad de los ejercicios contables aplicados a la teoría del IVA, el tercer momento la elaboración de soportes contables que involucren el IVA y un cuarto momento que tiene nuestro plan de mejoramiento es la sustentación del trabajo en el ambiente de formación. Entonces tenemos una fecha de inicio de las actividades para que presente el plan de mejoramiento el 30 de octubre y todas las actividades tendrán una fecha límite de entrega que es el 30 de noviembre, día en el que hará la sustentación de su trabajo. Tenemos unas evidencias de aprendizaje, pues que son tres documentos en Word o en la herramienta ofimática que usted prefiera para manejar el tema, podría ser también Excel que nos ayuda a manejar la contabilidad muy fácilmente y la última evidencia de aprendizaje y la sustentación. Tenemos acá los criterios de evaluación contemplados en cada una de las actividades. La recolección de evidencias se hará el 30 de noviembre hasta las 2 de la tarde en el centro de formación. Ese es nuestro plan de trabajo y nuestro plan de mejoramiento para poder concertar la actividad que vamos a desarrollar junto con el tema que vamos a ver que se llama el IVA. Este es el trabajo que hemos presentado para aplicar a la certificación de la norma de competencia laboral 24.02.01.056 orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.